Si alguna vez han jugado Apex Legends, sabrán que muchas veces sin saber el por qué, nos va a fatal en nuestras partidas. Déjenme decirles que no están solos, que a todos nos pasa, que todos tenemos días malos y que hay manera de mejorar un poco. Soy Diego Ichinue, y hoy traigo un par de consejos en Apex Legends que podrían o no mejorar su experiencia del juego, ya sea subiendo su KDR o subiendo más para subir de rango, si gustan de jugar competitivo como un servidor. Cabe señalar que es una mera opinión acorde a mi manera de jugar. Así que si no te parece, puedes comentar la caja de comentarios acerca de ello. Pues sin más por agregar, comenzamos. Lo primero que debemos de hacer antes de jugar una partida de Apex es ir al campo de pruebas. Ahí podrás probar tu puntería antes de dar tus partidas diarias. Así te evitarás momentos incómodos donde no puedas darle algo hasta que le pongan peros. Recomiendo que te lleves un arma solo con su cargador ampliado, la mira que más te guste para el arma y su mejora, ya sea el doble tap, esculpir, suelchok, evitando llevar culata o estabilizadores. Una vez ahí, trata de dar en el blanco más lejano. Poco a poco, acostumbrarte al retroceso y la disparición de las balas de dicha arma, para que cuando estés en una situación parecida, tengas contemplado el retroceso y la puntería, dándote una ventaja al inicio del juego. Así como retomar el tiempo, ¿no? Para hacerlo yo. Este, generalmente, pues yo juego, ahorita me di con el alternero, no solamente para tener un clip para el video. Pero, pues ya de entender. Poco a poco van acercándose o van disparando a la manera que a ustedes se les parezca más apropiado, a los dummies, a puntos lejanos, puntos cercanos, puntos medios, para que... Si se nota un poco la mejor, y a veces no, pero es la idea general de las cosas. Ahora, una vez terminado el precalentamiento, es hora de ver si ayudó en algo el campo de tiro. Cabe señalar que dejaré cosas fuera, como es el high ground o ventaja de altura, así como los personajes que dan ventaja en ciertas situaciones. Para hacer estos consejos, lo más fáciles posible es para que, con cualquiera que sea tu personaje favorito, puedas usarlos. El primer punto a tocar es acerca del emparejamiento. Yo, que generalmente juego con personas al azar o random, es normal para mí jugar con gente que... Corra, es decir, que no haga teamfights, que no pelee, que simplemente trate de sumar puntos sobreviviendo. O que se mueran rápido, que crean que son buenos ruchadores, se podría decir. Y que caigan al principio de la partida, o... Vaya, que no sepan cómo funciona el juego cooperativo. Así que, el primer consejo es, busca a alguien con quien jugar. Ayuda demasiado tener compañeros con los que te puedas comunicar y así tramar estrategias y movidas juntos, así la experiencia del juego será más llevadera y podrá tener una ventaja contra jugadores random de otros equipos. Porque, créeme, no somos los únicos que nos tocan gente random. El siguiente consejo es acerca de las teamfights o peleas contra otros equipos. En este caso, las peleas deben de ser cortas, porque si no, alertarán a otros jugadores de otros equipos y aceptémoslo. Todos en Apex Legends somos buitres. Nada más placer que robarle 3 kills a otro escuadrón donde solo quedan sus deadboxes. Así que, que las teamfights duren poco. Si no crees que puedas vencernos, lo mejor es retirarte y continuar desde otro lugar, o pues bien, insistir, aunque posiblemente, en caso de que ganes, después de una larga batalla, ya haya llegado otro equipo esperando entrar por los pocos que quedan vivos. Cabe señalar que este consejo es cuando es la primera o segunda zona, ya que mientras más pequeño, más difícil se vuelve a escapar, así que tengan eso en cuenta a la hora de avanzar en la partida. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es el rusheo, que se vuelve un poco complicado debido a que muchos personajes son más rápidos que otros. Tenemos el caso de Octane, que se puede inyectar. Asumo que es Adrenalina, porque si digo otra cosa, la gente va a empezar a decir, ¡Es que Diego, ¿por qué eres así con los mexicanos? Yo también soy mexicano, así que no empiecen con sus mamadas. O tenemos el caso de Pathfinder, que con su Zipline puede posicionarse en High Groom fácilmente. O el caso de Lovac, que también con su habilidad puede ser arriba de los techos con extrema facilidad. Antes de rushear, realiza a tu equipo, y al equipo contrario. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que si le das un rush a un caustic, o a un Gibraltar, o a una Watson, es muy posible que ellos puedan repeler, e incluso evitar tu rusheo, dándote un boleto de vuelta al lobby. Así mismo tienes que revisar que tu equipo esté rusheando contigo, porque en dado caso de que tú seas una loba, y tu caustic, y tu Gibraltar, o tu Mirash, estén atrás, escondidos en una casa, es posible que no puedas hacer mucho tú solo contra tres personajes. Así que, revisa tu equipo, revisa el otro equipo, y piensa si rushear es la opción más apropiada para dicho caso. Si en dado caso de que en verdad no tengas gente con quien jugar, que no tengas la intención de hablar, o simplemente te guste jugar solo, el siguiente consejo creo que te va a servir bastante. Si vas a jugar con jugadores random, espera a que ellos salgan del primer movimiento, y no, no me refiero a salir con una chica o con un chico, pero creo que es más con chicas. Aunque también sirve con las chicas en APS es práctico, porque así verás la calidad del jugador random, y si vale la pena jugar con él, rushear, o incluso darle el buen dutel. O en dado caso, puedes jugar por tu cuenta. O sea, literalmente, si él rushea o ellos, y tú sabes que no son buenos, espera a que los tumen, y ya que hicieron un poco de daño, pues tú terminas el trabajo. Te evitas tu muerte, e incluso ellos te siguen a ti si juegas mejor que ellos. El siguiente punto es acerca de tu equipo, es decir, las armas que te gustan llevar, o tu equipo, tus armas favoritas prácticamente. Yo recomiendo mucho que se lleven granadas. Las granadas son bastante buenas, en dado caso de que vayas a rushear, ya que las granadas va a ser una zona que ellos no van a poder cruzar sin recibir daño. Ahí también hay que tener en cuenta cómo lanzarlas y demás, pero yo recomiendo llevar cuatro botiquines, o sea, cuatro jeringas se podría decir, o vendas, o como los quieras llamar, ocho escudos, dos botiquines grandes y dos botiquines, dos escudos grandes. Y también tener en cuenta el equipo que te quieras llevar, es decir, tus armas preelectas para esta partida. Yo generalmente veo a mis compañeros, ya sean normales o random, y nos hacemos cuenta de lo que tienen. Es decir, si dos de mi equipo llevan Mastiff o EVA8 o Sniper, pues ya me acomodo yo para cubrir el espacio faltante. Hay que tener en cuenta que Apex, pues, es un juego competitivo, cooperativo, perdón, y que cubrir todos los espacios disponibles es bastante viable para las partidas. Es decir, que si dos compañeros se llevan Sniper, tú llévate una escopeta para poder cubrirlos a corta distancia, mientras ellos surten a los de distancia lejana, ¿no? O sea, gracias a Dios por algo son dos armas, para que una pueda ser para tu defensa, y la otra fuera es para ser más cooperativo. El último consejo que voy a dar, y creo que se podría decir que es el más importante de todos, va a ser dos en uno, en primera. No juegues estresado. Jugar estresado no te va a traer absolutamente nada bueno. Y mucha gente dice, pero Diego, es que yo juego para desestresarme. Pero los juegos actualmente de escena competitiva, como es Overwatch, como es Apex, no te van a ayudar para quitarte un mal día de trabajo, sino para estresarte más. Obviamente, si juegas con gente random, como lo he dicho a lo largo del video, que es mi caso, te vas a estresar más porque tú sabes o crees poder que vas a hacer un mejor trabajo que el atacante, o en este caso de Apex, vas a poder decir, es que yo podía matar a este cabrón de un solo disparo en la cabeza. Y te vas a estresar todavía más de estar jugando. O sea, si vas a jugar, juega cuando en verdad quieras jugar, que ya tengo ganas de jugar Apex y surtir unos cuantos tipos. Y no por decir, es que estoy enojado, estoy estresado y quiero desestresarme. Apex no te va a ayudar para eso. Si buscas un juego que en verdad te quieras estresar, tienes opciones bastante buenas en la tienda, como es The Witcher, Whale Hunt, o Journey, o Shadow of the Colossus. Los juegos para un jugador, siempre y cuando no sean estilo Dark Souls o Bloodborne, son bastante buenos para desestresarte o para superar un mal día. A todos nos pasa, créanme. Y eso es todo de mi parte, soy Diego Chinoa, espero que los consejos les puedan haber servido. Dejé este clip porque tenía ganas de subir un clip para variar y... Estamos de vuelta, quiero creer cómo empezar a subir contenido regularmente a mi canal de YouTube. En caso de que si les gusta este contenido, pues pueden dejarme en la caja de los comentarios, como que sigue subiendo cosas así, Diego. Pueden seguirme en mis redes sociales, que las pondré ahorita a continuación. Y también pueden seguirme en Twitch, que hacemos directos casi todos los días. No tengo horario fijo actualmente porque tengo unos cuantos problemitas aquí en casa, pero trataremos de estar lo más activos posibles para traer el contenido que la gente está esperando de mí. No me queda nada más que agregar, que suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.